A pesar de que ha tenido varias oportunidades para explicar con documentos cómo es que usted no tiene bienes en guaridas fiscales, insiste, señor Lazo, en pasar de agache. Ya que chucha. Está usted como en modo negación, aunque francamente, trastabillando un poco. Está en los dos lados, y le voy a explicar. Si su plata está en los dos lados, aquí y allá, entonces usted cometió perjurio en su declaración juramentada y violó la ley del pacto ético que impedía a candidatos de elección popular tener dinero en guaridas fiscales. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia. Triunvirato de la conspiración para desestabilizar a su gobierno. Abra los ojos, señor. Es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, integrado por más de 600 periodistas autónomos y 150 entidades distintas quienes han revelado estas filtraciones. Por los papeles de Pandora sabemos que usted creó dos fideicomisos en Dakota del Sur, cuyos presuntos beneficiarios serían su familia y otras empresas de su propiedad. Pero Dakota no es lo único. La transferencia de acciones de Pietro Overseas a Banisi International Foundation se perfeccionó el 19 de octubre del 2020, casi un mes después de la inscripción de su candidatura el 23 de septiembre de ese mismo año. ¿Con qué cara le pide usted a la gente de a pie que arrime el hombro si siendo usted el primer personero de la nación, tiene por deporte favorito eludir el pago de impuestos? Según la red de justicia fiscal, el Ecuador está perdiendo, por elusión de impuestos, la capacidad de recaudar cerca de 302 millones de dólares al año. Eso significa que si los más ricos cumplieran con sus obligaciones fiscales, podríamos generar 62 mil puestos de trabajo al año con salarios dignos y sin que ninguna Lorenza venda su fuerza de trabajo por apenas 20 dólares al mes. Asuma su rol, presidente Lazo. Usted debe explicarle al pueblo ecuatoriano y a la Asamblea Nacional cómo es que esto no es verdad. Y lo debe hacer no sólo porque este juego de matrioscas con sus posesiones en guaridas fiscales ocupa ya las primeras planas de diversos medios de comunicación a nivel mundial, sino porque usted ha sido llamado a comparecer sobre la base de lo que dispone la Constitución y la ley.